Nuevo tratamiento Nutrivela Biokeratina ¡Placa! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Te quedó el cabello lacio? ¡Divino! ¡Hora de tratamiento! No, si apenas estoy llegando, porque el tratamiento ahora me lo hago en casa. ¿En casa? Sí, porque el tratamiento que nos encanta para tener el cabello más lacio y sin frizz, llegó a Nutrivela 10. ¿La queratina? La biokeratina. ¿La biokeratina? Claro, es la última tendencia en tratamientos para dejar el cabello hermoso. Sí, y ahora la uso todos los días en mi nuevo Nutrivela 10 Biokeratina. Nuevo tratamiento Nutrivela Biokeratina, la última tendencia para lograr un efecto lacio y sin frizz en tu cabello, que ahora incorpora a su fórmula de 10 ingredientes, la poderosa biokeratina, que sumado a la sábila, la biotina, el haragán y la palta, actúa profundamente en la fibra capilar, reparando, desenredando tu cabello y dejándolo con un hermoso efecto lacio y sin frizz. Nuevo Nutrivela 10, no tiene ni uno, ni dos, ni tres, sino 10 ingredientes. Y ahora con biokeratina para dejar mi cabello con efecto lacio y sin frizz todos los días. Nutrivela 10 Biokeratina, por tan solo un sol sin cuenta. Nutrivela 10 Biokeratina, por tan solo un sol sin frizz en tu cabello,